El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, El que es fiel a mis mandamientos y los guarda, es quien me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. El otro Judas, distinto del Iscariote, le preguntó, Señor, ¿y qué ha pasado para que quieras revelarte a nosotros y no a todo el mundo? Jesús le respondió, El que me ama guardará mis palabras y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y habitaremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero las palabras que me escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. Les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, será quien se lo enseñe todo, recordándoles todo cuanto les he dicho. Palabra del Señor Toda la semana seguimos escuchando el discurso de Jesús en su última cena. A veces el Evangelio nos invita a creer en Jesús, hoy nos invita a amarle y a seguirle en su camino. Cuando Jesús se vaya, y en esta cena se está despidiendo de sus discípulos, ¿cómo se podrá decir que permanecemos en él, que creemos en él, y le amamos de verdad? Jesús nos da la pista. El que me ama guardará mi palabra, el que no me ama no guardará mis palabras. Pero este amor tiene consecuencias inesperadas. Una admirable intercomunión con Cristo y con el Padre. Al que me ama, lo amará mi Padre, y lo amaré yo. Mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Y aún más, Jesús nos anuncia al Espíritu Santo como protagonista en nuestra vida de fe. Le llama paráclito, o sea, abogado, defensor. Le llama maestro, y también memoria. Os irá recordando todo lo que os he dicho. Pascua es algo más que alegrarnos por la resurrección de Jesús. El Resucitado nos invita a una comunión vital. Nuestra fe y nuestro amor a Jesús nos introduce en un admirable intercambio. Dios mismo hace su morada en nosotros. Nos convertimos en templos de Dios y de su Espíritu. Nos invita también a permanecer atentos al Espíritu nuestro, verdadero, al Maestro interior, nuestra memoria. Al que nos va revelando la profundidad de Dios, el que nos conecta con Cristo. En la Eucaristía se cumple, por tanto, el efecto central de la Pascua con esta comunicación de vida entre Cristo y nosotros, y a través de Cristo con el Padre, el que sabe mis mandamientos y los guarda, ese me ama, dice el Señor.